Opciones, es el Champions, presenta, 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 presenta En la número uno del sureste mexicano, es la banda, tierra mojada chiquitita ¡Puro Oaxaca! ¡Puro pa' arriba, oiga! ¡Oiga! ¡Rácil! Piénsalo ¡Orgullosamente huascaqueños, mi copa! ¡Gale! ¡Y esto pa' que lo moces, mija! ¡Gale! ¡Oiga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!